Saludos hermanos y bendiciones, bienvenidos a su canal Salvación y Verdad. Sabemos que nuestro anhelo y deseo es conocer más a Dios, por eso traemos este video y a algunos otros para saber cómo es Dios en realidad y cuáles son sus atributos. Te invitamos a que nos apoyes y nos dejes un me gusta y un comentario que son de gran bendición. No te olvides de suscribirte y activar la campana para que YouTube te notifique cuando subimos video y no te pierdas ninguno. Gracias y ahora sí, vamos al video. Definamos quién es Dios en primer lugar y Él es el más perfecto que ha existido, existe y existirá por siempre. Él mismo sustenta su existencia, pues Dios es la vida, no hay nada ni nadie que se la dé o se la quite, al contrario, Él es quien da vida. Para poder entender este estudio empezaremos por ver los atributos ónticos, que son aquellos que se relacionan con alguien o algo que identifica o los caracteriza. Ahora bien, la inmutabilidad es aquello que no cambia y no se transforma, sino que se establece para siempre. Por este motivo, el primer atributo de Dios es la inmutabilidad. Salmos 102, versículos 25 al 27 nos dice Mientras el hombre cambia en todo aspecto, Dios es firme y nunca cambia en sus promesas. No ha habido ni habrá un tiempo en el cual Dios no permanezca. Dios desde la eternidad decidió salvarnos y no cambia hasta establecerlo. Veamos Santiago 1.17 que dice En la cruz podemos apreciar y estar perfectamente seguros y confiados de su inmutabilidad. Él nunca dudó de salvarnos, pues ya lo había establecido. La bendición que Dios da y todas las promesas que su mano extiende hacia nosotros son inmutables. Dios cumple y cumplirá todo con su fidelidad. Está y estará presente su cuidado y su protección, que son firmes hasta la eternidad. Él sabe lo que necesitamos y nunca nos rechaza por nuestros fracasos, sino que nos permite conocer su inmutabilidad para asegurarnos y decirnos que podemos descansar en Jesús. El Señor nos deja saber en su escritura en Malaquías 3.6 Por eso cuando Dios se reveló a Moisés, él le dijo Yo soy el que soy, ya que no hay nada que se le compare ni tampoco habrá algo que pueda cambiar dentro de él. Salmo 33.11 dice El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Nos hace referencia al consejo de Dios y aquí nos dice que Él siempre ha estado dispuesto a escucharnos. Su consejo siempre ha estado con nosotros, siempre podremos acercarnos y Él siempre nos escuchará. Es eterno. Por esto, este es su segundo atributo. Dios es eterno. Dios es espíritu como nos dice Juan capítulo 4 versículo 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Jesús al decir que Dios es espíritu nos dice que no tiene materia o cuerpo, por lo tanto es eterno. No podemos decir que es inmortal, ya que alguien inmortal no muere, pero sí tiene un inicio. Y Dios no tuvo un inicio, ya que siempre ha existido y siempre lo hará. Para Dios no hay un pasado ni un futuro, sino Él vive en un presente eterno. En nuestra limitación humana es difícil comprender la naturaleza divina de Dios, pero Él nos permite conocerlo y conocer sus atributos. Como nos dice la Escritura en Deuteronomio 32 versículos 39 al 40. Ved ahora que yo soy, yo soy y no hay dioses conmigo, yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Al ser eterno es también un Dios infinito, como nos dice Salmos 145.3. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Como lo mencionamos al inicio, al presentarse como el yo soy y el que soy, comprende la gran perfección de su ser, lo que lo hace infinitamente perfecto. Él no está sujeto al tiempo, espacio como nosotros lo conocemos. Al ser sublime lo hace inmenso, fuera de la mente del ser humano y de todo lo creado. Su poder es tan grande e inmenso, que no depende de nada, sino él es autosuficiente, y él es la fuente de que todo pueda existir. Aún en la eternidad, él seguirá siendo infinito, inmenso, perfecto e inmutable. Job 11 capítulos del 7 al 9 nos dice ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Dios tiene otros atributos que veremos en el próximo video. Los invitamos a que no se los pierdan. Ahora bien, podemos darnos una idea de lo excelso que es Dios. Por eso es incomparable. Acerquémonos más a este Dios supremo y maravilloso. Y como nos dice su escritura en Isaías 55.6 Buscad a Jehová mientras puedes ser hallado. Llamadle en tanto Él está cercano. Dios te bendiga abundantemente.